Hola, hoy me tenéis aquí porque vengo a explicar un poquito en qué consiste el tratamiento de blanqueamiento. Nosotros en mi clínica, por ejemplo, tenemos dos tipos, uno que aplicamos nosotros aquí en el gabinete y otro que te damos nosotros el pack con todos los accesorios incluidos para que tú te lo apliques en casa. ¿Qué función cumple al fin y al cabo el blanqueamiento? Lo que va a hacer es que nosotros ponemos el líquido en la cara vestibular del diente y la función que cumple es que abre los poros de ese enmalte para que todos los restos, todas las bacterias que haya acumuladas en esos poros se limpien y haga que efectivamente el diente se vea más blanco. Con respecto al que nosotros aplicamos aquí en clínica, consiste en que nosotros te ponemos un abreboca para poder ver bien los dientes, te ponemos el líquido que se llama base de peróxido de hidrógeno y te aplicamos justo una luz enfocada a los dientes para que ese líquido se active. ¿Pero qué tiene este tratamiento? Pues nosotros generalmente damos un margen de tres sesiones, más de ahí no aconsejamos. Es muy rápido porque la sesión tarda unos 15-20 minutitos y en el momento en el que te retiramos los líquidos, tú ya te los notas, ¿vale? En cambio el de casa es un poquito, pues bueno, generalmente en el pack vienen incluidas unas 10 jeringas, podemos dividirlo en 5 y 5, pero lo bueno es que generalmente una vez que hacéis uso de él a los 2-3 mesesitos ya notáis el cambio y generalmente la parte más positiva es que sobran jeringas para poder utilizarlas en un futuro. Por otro lado yo quería comentaros que, bueno, por las fechas que se acercan, que ya vienen los reyes, podría recomendaros que si no sabéis que regalar a un familiar, a tu pareja, a un amigo, tenéis la opción de poder regalarlo. Nosotros os prepararíamos un vale, podríamos tanto aplicar el de clínica como poder facilitaros las jeringas para poder hacerlo. Simplemente necesitaríamos que el paciente viniera aquí, le tomara los moldes para hacer su ferulita para el de casa y simplemente tener un regalo solucionado, ¿vale? Os animo a que grabáis. Muchas gracias.